Hay temas que en ciertos periodos, así, intensamente, la llevan. Pues bien, el tema, el tópico más importante durante esta semana es el fin del mundo. Entonces, vos, otra vez, 2012, los mayas no. Existe un grupo religioso que afirma, pero afirma no desde el acto de la fe, según ellos, desde una revelación personal y a consecuencia de aquello, de haber resuelto una fórmula numerológica y de carácter matemático para determinar, y no sin quitarle la ayuda del propio dosis creador de este mundo, que el fin del mundo se inicia, todo parte, este sábado 21 de mayo, vale decir, unos pocos días más, y finalizaría con un colapso absoluto el próximo 21 de octubre. Primero, una nota introductoria, ya te digo, ¿quién inventó esto? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Cómo ocurriría? ¿Y qué va a pasar en Chile específicamente? Vamos. El aviso cita un pasaje de la Biblia que reza, tocad trompeta, avisad al pueblo, porque según una secta religiosa de origen californiano, el 21 de mayo de este año será el día del juicio final. Y es el día en el que Dios destruirá al mundo a causa de los pecados. En la página de internet de Family Radio aparecen mensajes y artículos en más de 20 idiomas que dan a conocer la interpretación que ellos hacen del apocalipsis. La ley divina exige que todo aquel que peque sea castigado con la muerte. Estas personas que han dejado atrás familias y trabajos están absolutamente convencidos que sólo ellos saben la verdad. Cuando el señor que dio a conocer esta noticia explicó sus razones y en qué se basaba, Robert Fitzpatrick, que es un ingeniero de renombre, con una acumulación de títulos impresionantes, dijo, a ver, no de carácter religioso particularmente, él dijo, a ver, acabo de escuchar la explicación que dijeron por qué supuestamente el 21 de mayo comienza el fin del mundo, hizo sus propios cálculos y dijo... A ver, chucha, dijo todo calza. Dijo todo calza. A ver, espérate, voy a hacer otro, porque hablan del 21 de octubre. Güeyón, la pura verdad, y empezó a cachar y empezó a ver que todo coincidía. Este hombre jubilado, que te digo, profesor, catedrático, maestro, en todas las enseñanzas, se gastó un total así de aproximadamente 60 millones de pesos en la conversión, mandando a publicar, a imprimir afiches donde le trató de explicar a la mayor cantidad de personas en la ciudad donde él vive, en el metro y carteles, ¿cierto?, en los paradas de autobuses, diciendo, amigos míos, el fin del mundo va a llegar de sorpresa, no te va a avisar y yo por lo menos te quiero una ayuda. Es este próximo sábado, 21 de mayo. ¿Quién es Robert Fitzpatrick? Te lo presento. 60-year-old Robert Fitzpatrick, a retired MTA engineer, is putting his money where his mouth is. He says he spent more than $140,000 on 1,000 posters in the subways and others at bus shelters, as well as print ads, warning that Judgment Day is a week away. He spent nearly his life savings. I'm not going to tell you I'm down to my last penny, but, you know, it's a good chunk of what I had saved up, sure. Does it matter if you're down to your last penny, if the Doomsday is coming? No, it doesn't. The prediction, spelled out in Fitzpatrick's self-published book, The Doomsday Code, is based on numerical patterns in the Bible and synchronizes the calendar to keep... Amigos míos, este hombre, como se escucha y se cayó a gran... se gastó gran parte de sus ahorros para informarle al público ya que desde su condición de matemático habría llegado a que concluir que esto que escuchó era absolutamente cierto. Atención, ¿quién es finalmente el hombre que está detrás de todo esto? Un pastor, Harold Camping, que este hombre supuestamente recibió en más de una ocasión en su vida junto con otras personas que lo me consenó a llamar. Le dije, yo también recibí un mensaje en el mismo momento que con ciertos cálculos que el propio Dios de miurgo, creador de los sistemas conocidos por el hombre, le habría informado cómo tener los parámetros para entender la forma de candeler, candirelizar, como... Calendarizar. Muchas gracias, el fin del mundo. La fecha solo es una sola la que coincide. 21 de mayo, sábado próximo, en unos pocos días más. Compate en a Valdiquiche. Exactamente, pero no gritaremos al abordaje, muchachos, sino, sálvese quien fue a por la chucha, porque nos vamos a ir a la cresta. Este pastor de 89 años... Tiene una frase genial, súper agresiva al respecto, y se los quiero presentar, por favor, ahí van los apoyos, pero vamos a ir directo a la frase. Vamos. No es que esto tenga leves o muchas posibilidades de suceder. Dice él, esto va a suceder. Pero sí o sí. Convecidísimo, además. Completamente. Y te voy a explicar cómo llegó a esta conclusión, para que ustedes entiendan si seguirlo o no. Por lo menos un matemático que ya hizo noticias en Estados Unidos, le hizo caso. Vamos con la gráfica, según de Harold Camping, cómo llegó a semejantes conclusiones. El fin de los tiempos, según de Harold Camping, dice la crucifixión de Jesucristo fue el primero de abril del año 33. Atención, esto es que me lo congelado no vaya a cambiar. Esta fecha fue revelada a algún cuñado de pocas personas, y que fíjate que varios historiadores, aproximadamente hace harto tiempo, están tratando de coincidir que esa realmente sería la fecha. Ellos ya la tenían de hace un tiempo, y esa sería, luego, voy a ver acá entonces, porque está muy chiquitito ahora. Desde esta fecha hasta el 21 de mayo del 2011, muchas gracias, hay 7.000, a ver, 722.500 días, ¿cierto? Significado de estos números, de acuerdo a la numerología, el 5 relacionado por la redención y la crucifixión, el 10 en la total o plenitud, en este caso el ciclo de la salvación, según él, que se inició con la crucifixión, y acaba en el juicio final el 21 de mayo. El cielo es donde irán los buenos, y todo se multiplica por dos, porque te das cuenta que él dice 7 por 10, y de nuevo 5 por 7 por 10, porque Dios dice dos veces en la Biblia, que un día es como mil años. ¡Qué genio! ¿Te das cuenta? Entonces, este hombre haciendo, teniendo como referencia el título, o sea, perdón, el día específico de la crucifixión de Jesús, luego multiplicando los tres días místicos, o los tres números, que valen redención, crucifixión y resurrección, eso lo multiplicó por esos días dos veces, porque dos veces en la Biblia, a esa referencia, llega claramente un número, que es la suma de cantidad de años, después de que Dios fue crucificado aquí, y eso da el 21 de mayo del 2011. Matemática pura. Matemática pura. Y fíjate que varios, siguiendo otros métodos, o otros grados de inspiración, llegaron a la misma conclusión. Pero bueno, yo no lo comparto para nada, sin embargo, es el gran tema que hoy por hoy, está dando vuelta en Internet. Están así. Qué bueno que tú no lo compartas. Están, ni importa, no lo comparto de lo más mínimo. De hecho, si fuese así, si fuese así, Bueno, no serviría mucho, pero estaría enojadísimo. Bueno, estaría en contra del agua, me voy para el lado del diablo, porque estaría contrario, a un ser que pusiera una fecha de infusión de esa manera. Ahora, ¿cómo se viene la mano? Un gran terremoto. El 21 de mayo, resucitan, atención, resucitan todas las personas, que la Biblia determina como 144.000, da un número preciso, de que resucitan todas aquellas personas que a lo largo de la historia, son buenas, obedientes de Dios, y que vale la pena rescatar. Menos manos muertos. De ahí en adelante, Dios da un paso hacia atrás, no se mete más, y hasta el 21 de octubre, suceda lo que tenga que suceder, porque como que Dios nos abandona, se viene el fin del mundo, y ahí viene una reconvención con todos, se viene el cagazo. Con Andrés. Ay, perdón, lo último, hay algunos que dicen que 144.000, si tú lo sumas, es 9, que es el número abadal, y que es como decir que, por mucha la cagada que quede, se van a salvar todos, el hombre, la humanidad. Dígame, en Twitter, Aznach, dice, ¿es que acaso no dice la Biblia que nadie sabe el día y la hora del juicio final? Exactamente. Supuestamente, están pasando a llevar un propio, eh, eslogan, prácticamente, de la Biblia, y acordemos que en la última frase de la Biblia, en el Apocalipsis, dice, hay de aquel que agregar o quitar la palabra, alguna, porque en el infierno se le deja caer con todo y por atrás. Exactamente. Como te decía, fíjate que, ahora, esto va a ser casi como el año nuevo, va a ser como una aliada, y fíjate que, atención con lo que estoy diciendo, porque estos sismos, esta hecatombia, parece que tienen que ver con problemas planetarios, y de carácter más natural que místico, porque dice que esto va a partir en Nueva Zelandia, si es que esto es cierto, a las 12 horas, o sea, el 21 de mayo, 12 de la noche, medianoche de Nueva Zelanda, exacto, 12 horas después, o sea, a mediodía, del día sábado, recién nos llegaría a nosotros lo que es bueno, porque podríamos ver la repetición de lo mejor de la semana, o sea, hay que ser un after, pero esa va a ser la hora del mensaje del presidente Minera en el Congreso Plano, quizás se refiere al fin del mundo, porque es el nuevo año jurídico para Chile, año legislativo, el año legislativo, donde va a decir todo lo que no ha cumplido, y se viene el cagazo, pero ese es otro problema. Oye, otra cosa que tú dijiste ahí que iban a resucitar algunos, en Twitter, Javiera dice, el tatita va a resucitar. Yo creo que no está considerado entre los más buenos, qué gris que te diga, preguntas tontas que hace gente que se llama Guadillo. Yo lo que te puedo decir es que entre él, Hitler y Napoleón se están peleando el chono allá abajo, pero bueno, ya basta. Amigos míos, en Chile hay evangélicos, hay otros evangélicos que están fuera del círculo de la iglesia legal, digamos, que se hacen llamar pastores, hay otras personas que están haciendo búnker hace un buen tiempo, por la misma razón, y esta es la cuña que en internet están dando a conocer al mundo. Preparados, esto es así, se viene y es el 21 de mayo, en Maule. El 21 de mayo del año 2011, cuando llegue ese día, Dios pondrá fin a toda actividad relacionada con la predicación del Evangelio. Una vez que ese día llegue, ya no habrá más posibilidad de salvación. Sin dudas, será el día más importante en la historia de la humanidad. Sí, señor. como cualquier otro. Vamos con el primer video. El día de este sábado, no por casualidad, va a ocurrir lo siguiente. De hecho, ya hay las primeras imágenes que se pueden ver a simple vista. Por favor, primer video. Júpiter, Mercurio y Venus se están alineando. Ese triángulo, está formando un carrito super alineado. Espérate, eso fue hace tres días. Hoy día, están super alineados. Para el día sábado, otro planeta más se va a sumar a eso y se van a alinear. Es probable que la forma en que funcionan los planetas, igual que imanes, señorita, como que uno los pone en fila, traiga algunas consecuencias. Puede que algo pase, puede que no pase nada, pero hay un fenómeno que coincidentalmente ocurre el 21 de mayo, porque hasta ahí deja de suceder y que tiene que ver contra estos grupos de fanáticos religiosos alternativos a las iglesias tradicionales. Y otra cosa, que hoy día, en directo, desde la NASA, mientras estaban tratando precisamente de estudiar el fenómeno de la alineación, dicen, no me van a creer, me están transmitiendo en vivo. Miren, al fondo, apareció esto. Todos lo vieron. Una nave extraterrestre con todas sus luces, a metros del transbordador, y como diciendo, vayan latinando, en el cagazo, apareció. Por favor, último video y con esto termine. Mira, dice, no puedo creerlo, estoy viendo, no sé lo que es. Le dice, vamos a correr la cámara. Dice, no está tan lejos en la estación. Mira, y tiene una forma. No corresponde a ningún desperdicio, no es un satélite de ninguna manera. Me salgo a expulsar otro amor. Mira, le dicen, ok, cámara, vamos a girar la cámara desde la tierra, porque no la controlan ellos ahí. Dice eso, rótalo mucho más, le dice. Mira, y ahí se acerca un poco y tiene como una especie de tentáculo. Sí. Y comienzan, ahí ya comienza el relato de las noticias, diciendo, esto tal cual, y con las voces en directo lo escuchamos. Era Wally. Exacto, bueno, dicen que parte de los testigos, parte de un cometa que muy pronto va a pasar cerca de la tierra, y que viene toda una flota atrás, vienen a ver este evento que ocurre este próximo sábado. Oye, pero la gente... Si usted me pregunta, yo necesito que no pasa nada, pero en una de esas junte agua. Aprovecha de ser el amor. Eso, hágalo harto y rico. Sí, no la gente en su casa que no se asuste con esto. Porque, ¿sabe qué? No, porque, mira, ya, ponte todo el fin del mundo, ¿qué sacáis? Sí, y eso vive cada día como si fuera el último. ¿Quién se asiste? No, no pasa nada. Y haz el amor. Exactamente, de una vez por todas, cabrera. La gente, exacto. Sácale las pilas y ande a buscar una persona. Déjese, Rodón, déjese, Rodón. Perdón, no, pero si eso es mentira, oye, la verdad, perdón. No, no, la boleta de las tías.